En días recientes, el Centro Universitario de la Costa llevó a cabo el segundo Encuentro de Cultura para la Paz. La educación superior como espacio de conocimiento y formación tiene un papel fundamental en la construcción de una cultura de paz, al promover la inclusión, la diversidad y el respeto por las diferencias. Las universidades se convierten en semilleros de ciudadanos críticos y comprometidos con la construcción de sociedades más justas y equitativas. La Universidad de Guadalajara ha demostrado un sólido compromiso con la promoción de la cultura de paz a través de diversas iniciativas y programas. Esa institución educativa ha sido pionera en México en la integración de la cultura de paz en su plan de desarrollo, sus marcos regulatorios, sus códigos de conducta, sus espacios institucionales de atención, como la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Unidad de Igualdad, las Comisiones de Responsabilidades, las Unidades de Primer Contacto, en su modelo educativo de salud y en muchas otras actividades como zonas de extensión dentro y fuera de la institución. La Universidad de Guadalajara ha fomentado la investigación en temas relacionados con la paz, los conflictos y la resolución pacífica de diferencias. Aquí en el Centro Universitario de la Costa se han atendido temas de investigación sobre violencia de género, abuso sexual infantil, violencia familiar, bullying, entre muchos otros. La UDG ha incorporado la perspectiva de la cultura de paz en sus planes de estudio, promoviendo la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A través de sus programas de extensión, la Universidad de Guadalajara ha llevado a cabo diversas acciones para promover la cultura de paz en las comunidades, desarrollando talleres, cursos y proyectos de servicio social. Nuestra universidad ha fomentado la participación activa de los estudiantes en la construcción de una cultura de paz a través de la Federación de Estudiantes Universitarios, proyectos de servicio social y eventos culturales, entre otros son los que llevan a cabo. Nuestra universidad organiza regularmente eventos culturales, promoviendo el diálogo, la tolerancia y la diversidad y también la protección del medio ambiente. Estamos convencidos que no podemos tener paz si no tenemos un ambiente sano que provea los recursos básicos, la salud, seguridad y de certidumbre hacia el futuro. Por ello buscamos alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por la atención.